¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Meуп disgusto ¿Qué es eso? ¡Papé, papo, Pipe! ¡Papé, papo, papá! ¡Papopipe! ¡Pipe, papo, Pipe! ¡Pipe, papo, Pipe, papo, Pipe! ¡Papopipe! Ya no aguanto más. ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto! ¡Siempre es lo mismo! ¡Siempre! ¡Siempre es lo mismo! ¡Me llaman niña! ¡Me dan rosas! ¡Me dan labiales! ¡Como si yo fuera un bebé! ¡No soy un bebé! ¡No soy niña! ¡Ya! 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 ¡No da risa! ¡Ya, güey! ¡No soy niña! ¡Yo no soy niña, güey! ¡Mentira! ¡Ya no soy niña! ¡No soy niña! ¡Estoy grabando! ¡Te voy a denunciar! ¡Al tipo que me está grabando! ¡Lo voy a denunciar! ¡Lo voy a denunciar! ¡Por ciberacoso! ¡Por ciberacoso! ¡Lo voy a denunciar! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡Mentira! Gracias.